Ojo, que nadie evalúa a López Obrador y a su gestión a lo loco, sino en base a sus propios dichos. Creo que eso tiene mucha razón y por eso quiero comentar lo siguiente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este domingo que el gobierno mexicano será de los primeros países en obtener la vacuna para el coronavirus, que será universal y será gratuita para la población mexicana. Majo, las declaraciones de López Obrador ocurren días después de relevarse que Pfizer ya solicitó el registro de su antídoto ante la COFEPRIS. ¿Qué opinas al respecto? Hace poco el Foro Económico Mundial no incluyó a México en la lista de países con más dos aseguradas y hasta la Cancillería mandó su reclamo. ¿Crees que están vendiendo esta idea de la vacuna como un logro del gobierno mexicano, como una solución rápida y mágica a la pandemia, cuando no va a ser así, vamos a tardar meses y no es que años en poder vacunar a toda la población y otra vez, así como mencionamos el video del 16 de enero del 2020 donde Andrés Manuel promete que el 1 de enero vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pues tal vez también con esta declaración que hizo ayer de que vamos a ser el primer país de los primeros en obtener la vacuna, pues otra vez lo vamos a juzgar y como dice Flesuro, no a lo loco, sino por sus propias declaraciones. Claro, México, y lo hemos comentado aquí Karen, México ha liderado el tema de la gestión de la vacuna en países de vías de desarrollo ante la ONU, esto lo metió el doctor Juan Ramón de la Fuente, disculpenme, es el embajador de México en las Naciones Unidas. Creo que es un error si el gobierno mexicano intenta vender que la solución de esta pandemia como una solución rápida es la implementación de la vacuna, porque yo sí creo que México va a tener acceso a las dosis de vacunas de diferentes laboratorios, sí lo va a ver, no sé qué tanto en el tema del abasto y la producción y la distribución vayan a, porque ese es un tema federal, o sea, no es un tema internacional, eso ya, y para como hemos visto la situación aquí, pues tendremos que ver muy de cerca cómo se desarrolla esto. Yo sí creo que la vacuna es confiable de estos laboratorios, yo sí creo que es opción ponérnosla en el momento en el que cada quien le toque ponérsela, especialmente los más vulnerables, especialmente el personal de salud con estas cifras terribles que tenemos en México. Lo que sí no me parece es que sea la solución rápida, la solución rápida es la contención, es la restricción, la solución rápida es el uso del cubrebocas y el realmente generar una campaña de concientización sobre la difícil situación que estamos viviendo, no nada más en México, en el mundo. Entonces, una vez que te quitas de las filias y fobias a nivel nacional que tengas, que si son los neoconservadores, que si son los neoliberales, que si son tus opositores, y vemos la imagen más grande de lo que estamos viviendo como mundo, especialmente ahorita que nos enfrentamos al cierre de año en el cual todos nos ponemos a reflexionar de lo que ha sucedido en los últimos 12 meses, creo que puede ser así, es la única forma en la que yo veo esto. No es la solución rápida, pero yo sí quiero confiar que México, bueno, ha tenido una gestión a nivel internacional interesante en el tema de la producción y la distribución de las vacunas. Claro, no todo son malas noticias, y bueno, ya para cerrar también, perdón, Máximo, ¿querías decir algo? Ah, no, honestamente estoy de acuerdo en que la gestión ha sido oportuna, y me parece que eso ha obedecido a que el escenario, digamos, político, o sea, no tiene para dónde irse. Es decir, como este gobierno no tiene la capacidad de corregir sobre la marcha, o al menos no hacerlo eficientemente, y de no darse cuenta de que comete equivocaciones, pues la única que queda es esperar a que una vacuna, bueno, una, varias vacunas, sean las que terminen por liquidar este terrible episodio, ¿no? Claro, todo con la narrativa de que lo hicimos bien, de que el mejor gobierno en el peor momento y demás, pero al final de cuentas, esto trata de ser, pues, el cemento que tape el pozo después de que se nos han ahogado porque tienen más de 100.000 niños, bueno, por llamarlos de alguna manera, pero los números son alarmantes, y esta vacuna, pues, viene como el bálsamo para la 4T, y al menos, al menos en esa parte, parece le estar haciendo una buena chamba al conseguir adelantada, bueno, de manera eficaz, ¿no?, las dosis. Eso, a que se logre, bueno, pues ya veremos, pero tenemos al menos una, un buen panorama respecto a ese manejo de las dosis. Pero no será, no será a pura fe, porque como vimos en algunos programas, en el presupuesto no se incluía un apartado especial para la compra de vacunas, eliminaron 109 fideicomisos con la excusa de tener ese guardadito, pero, pues, no hay nada seguro, no hay nada ya en papel, entonces, pues, no sé, a mí me pone bastante intranquila y nerviosa este tema, que sea, pues, nada más a la buena voluntad y a la superioridad moral de este gobierno, ojalá que sea así, porque es un tema muy grave, pero, bueno, vamos a esperar un poquito más de tiempo para ver qué declaraciones hacen al respecto. ¡Gracias!